El día no se puede creer, o sea, mejor imposible. Yo tengo calor con la camisa, así que imagínate. Bueno, lo importante que es que todo esto, este evento que también es solidario, salgan a TV Pública, que lo vea todo el país. Invitamos a la gente que se acerque a la ciudad de Puerto Madryn. Es un poco la idea, siempre lo hacemos. Nosotros difundimos gastronomía de todo el país y es una hermosa excusa para conocer a la gente, para conocer a los lugares, los paisajes, la idiosincrasia. O sea, que todos los que quieran, los que no conocen Puerto Madryn, y que deben ser muy pocos, por lo menos en cuanto a lo que es redes sociales, alguna foto, la idea de las ballenas que todo el mundo se hace, el que se pueda dar una escapada por acá, que se venga, porque es un lugar maravilloso. Bueno, la verdad que feliz de estar nuevamente en Madryn al Plato, en esta ciudad fantástica y con un día de bienvenida maravilloso. Es fantástico ver cómo la gente de Puerto Madryn y los turistas participan. Hay mucha gente en las clases y, bueno, yo estoy a punto de entrar. ¿Qué va a cocinar? Voy a cocinar con productos locales, por supuesto, con todos frutos de mar. Me acompaña Gaby Ollero, del restaurante Crisia de Buenos Aires. Yo voy a trabajar con todos frutos de mar, con un ceviche, pero fundamentalmente con tomate, y luego con una ensalada de lentejas, muy rica, muy sabrosa, pero que bueno, que se puede hacer con pulpo, con langostinos, con almejas, con todo lo que hay en nuestro Atlántico. Bueno, y sumando recetas para las cocinas de muchos madrinenses, ¿no? Sumando recetas, yo creo que es tratar de buscar inspiración. Yo trato de inspirarme cada vez que vengo acá, aprender, disfrutar de estos sabores. Y me parece bueno siempre traer alguna cosa nueva, diferente, de cómo poder combinar los frutos de mar, no solamente como cosa de lujo, sino como cosa cotidiana. Vine de visitante y no de participante, pero espero que misma gente pueda ayudar, de hecho ahora sí, entonces contento poder ayudar a que salga más todavía adelante ese evento tan lindo que es Madrina al Plato. A degustar entonces vino. Sí, ya ha degustado de hecho y te digo que está muy rico todo. Bueno, gran participación de la gente y sobre todo que sea solidario, realmente la gente se suma. Sí, sí, probé y pagué para probar, ¿no? No es que vine aquí de agrandado, no, es que vine acá porque el evento es muy lindo, la simbólica del evento de hoy es comprar creo que un aparato para el hospital de Puerto Madrina, así que me parece fantástico. Bueno, hay que saber ayudar y simplemente cocinar, compartir un buen momento, si ayudamos es genial.